Cualquier restricción de movilidad adicional a las que ya se han anunciado tienen que nacer del grupo de expertos de la Subdirección General de Epidemiología, de la Dirección General de Salud Pública, que son los que tienen que ir marcando el camino. Yo espero que no haya que tomar más decisiones porque soy consciente de las molestias e incluso del quebrante económico que generan este tipo de medidas en miles de madrileños. De hecho, vuelvo a reiterar mis disculpas en nombre de todo el Gobierno regional para todos aquellos madrileños que hoy se están viendo perjudicados por las restricciones en la movilidad de 36 zonas básicas de salud y ojalá pudiéramos levantar estas restricciones. Pero como decía muy bien el consejero, hablamos de una crisis sanitaria y por eso mismo tenemos que estar a lo que establezcan los expertos. Y en función de lo que decidan los expertos, pues iremos actuando en los próximos días o semanas. Yo hoy quiero poner en valor varias cosas. En primer lugar, nos hemos acercado hoy al Metro de Madrid, en concreto a esta estación de Avenida de América, para seguir reforzando una red de metro que ya es segura y que a partir de hoy va a ser todavía más segura porque cuenta con dispensadores de gel en más de 50 estaciones de toda la red. Habrá más de 200 puestos de hidrogeles que van a seguir reforzando esa imagen y esa realidad de Metro de Madrid. Y es que es un transporte público, colectivo, por supuesto, y seguro. Los contagios en la Comunidad de Madrid y en el conjunto del país no se están produciendo en el transporte público. Es importante que nos ayudéis los medios de comunicación y también le pido ese favor a la oposición a generar información y no desinformación. Los casos de contagios se están produciendo fundamentalmente en reuniones familiares y en reuniones sociales.